Me meten ellos, porque no cabemos. ¡Me meten vosotras! Votamos por los muertos. No podemos. Ahí. Ah, pregúntate cosas aquí que hayas. ¿Qué es el pez que es un pezado? ¿O es buenillo? Soy un pezado. Es un sonido. ¿Cómo pasa el pezado? Tampoco es buenillo. Es picadón. Es picadón. ¿Es picadín? Es picadín. Es picadín. Que no soy aurina, ¿qué? Que soy aurina. Ah, vale, vale. Perdón, es que no lo grafan, se ve tan chiquitillo. Pues yo quiero preguntar, que sea de Colombia, que sea de Venezuela. Ahí está, lo grande.